El Auditorio Observador Seguí fue el escenario el pasado viernes por la tarde de la entrega de diplomas de la graduación de los alumnos y alumnas de segundo de curso de bachiller del IES Alto Palancia. El auditorio lucía un lleno total de familiares que no quisieron perderse el acto protocolario de esta graduación de los 120 alumnos que han cursado estudios de bachillerato de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Humanidades. Acto que comenzó con la intervención del director del centro, Luis Mesana, que elogió el comportamiento y la dedicación de los alumnos. A la vez se sentía satisfecho por la buena marcha del centro y agradeció la colaboración del ayuntamiento en todo lo que se ha requerido, haciendo hincapié en la consecución para el curso próximo de la modalidad de educación dual para todas las ramas de los ciclos formativos, contando con el compromiso del ayuntamiento de crear cuatro becas de 500 euros cada una para realizar prácticas en el consistorio durante cinco meses a aquellos alumnos que designe el centro. A continuación, el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, felicitó a todos los alumnos que se graduaron, así como a los profesores, por la excelente labor llevada a cabo en la formación de los alumnos del centro. A los padres les animó a seguir apoyando a sus hijos en los estudios superiores que ahora van a comenzar, anunciándoles que el ayuntamiento ha puesto a disposición del centro seis becas de 600 euros cada una para los mejores expedientes de los alumnos empadronados en Segorbe. Calvo manifestó su satisfacción por la colaboración existente entre el centro y el ayuntamiento a través de la Concejalía de Educación que ostenta María Luisa Volumar, también presente en el acto y que ha dado frutos muy importantes en la buena marcha del instituto. Posteriormente, los alumnos y alumnas subieron al escenario agrupados por áreas para recoger los diplomas acreditativos de su graduación. Para finalizar, se visionó un vídeo de fotografías de los dos años que han cursado, en el que se recogían los momentos más importantes y lúdicos. Como es tradicional, los alumnos y alumnas se hicieron la foto de familia como recuerdo de este importante día de celebración, pleno de fiesta y compañerismo.